¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Deporte Onam. Nos encontramos en una sesión más de fútbol. Mi nombre es Arely González y el día de hoy vamos a trabajar mucho con la sensibilidad de la planta del pie, la parte externa, la parte interna. Es decir, vamos a trabajar mucha conducción. Entonces, lo que vamos a necesitar de materiales para el día de hoy van a ser nueve objetos. Es importante que en esta ocasión sí encontremos nueve objetos o nueve referencias para poder llevar a cabo nuestro entrenamiento el día de hoy. Si no consiguen los nueve, bueno, ahorita vemos cómo podemos modificarlo, pero pueden ser conos, pueden ser platos, recuerden que pueden utilizar botellas, nada más que no sea peligroso para ustedes. Nueve objetos, pueden ser nueve bolitas de calcetines, lo que ustedes puedan idear y tengan en casa. Evidentemente vamos a trabajar el día de hoy con balón. Vamos a trabajar un poco de coordinación también, eso es importante. Y bueno, necesitamos nada más los nueve objetos, el balón y es todo. Recuerden también tener a la mano su botella de agua para estarse hidratando de manera constante. Vamos a iniciar el día de hoy con un poco de movimiento articular. Recuerden que tenemos que empezar a preparar el cuerpo para llevar a cabo nuestra actividad. No podemos entrar inmediatamente a trabajar. Tengo que preparar el cuerpo, tengo que hacer movimientos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el movimiento articular. Voy a ir de lado, la cabeza la voy a mover, me voy a quedar completamente derechito. Y la cabeza la muevo de lado como si quisiera que con la oreja se tocara el hombro. Quedado al lado, muy bien. Muy bien, de lado a lado, solamente el cuello. ¿Listo? Ahora con una mano voy a jalar la cabeza hacia un lado. Ahora con la otra, jalo hacia el otro lado. Muy bien. Ahora hacia adelante y hacia atrás. Voy atrás, voy adelante, atrás y adelante de una manera muy suave. Eso es. Ahora, con mis dos manos, llevo la cabeza para atrás, aquí. Empujo. Muy bien. Lo más que pueda. Ahora, barrilla el pecho y con la nuca, con las manos enlazadas, coloco las manos en la nuca y empujo. Muy bien. Sale. Siguiente. Voy a empezar a mover brazos, aquí. Abro y cierro. Cruzo brazos por completo. Abro y cierro. Eso es. Muy bien. Ahora, dejo vibración frente y lo jalo hacia arriba. Bien derechito, bien estirado. Muy bien. Nuevamente, abro y cierro. Bien. Y ahora el otro brazo y lo jalo hacia arriba. Perfecto. Ahora hacia arriba y hacia abajo. Brazos hacia el frente y una vez arriba, una vez abajo. ¿Listo? Ahora, levanto el brazo, toco con mi mano, mi espalda y con el otro brazo jalo desde el codo. Muy bien. Muy bien. Sigo. Sigo. Perfecto. Otra vez. Hacia arriba y hacia abajo, alternando. Y ahora, el otro codo. Y jalo. Bien. 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 Ahí estamos. Jalando. Eso es. Perfecto. Siguiente ejercicio. Voy a hacer círculos muy grandes hacia un lado. Círculos muy, muy amplios con la cadera. Muy bien. Y ahí me quedo. Cadera hacia atrás. Ahí mantengo un momento. Ahora cadera hacia el frente. Ahí mantengo un momento. Voy a lanzar cabeza hacia atrás. Muy bien. Y ahora círculos para el otro lado. Si iba hacia la derecha, ahora voy hacia la izquierda. Muy bien. Ahora, abro piernas. Bien. Y me voy completamente a la izquierda. Cambio. Vamos para el otro lado. Perfecto. Listo. Ahora, voy a levantar la pierna hacia arriba y hacia abajo. Levanto hacia arriba. Voy hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Eso es. Sigo. Sigo. Bien. Y tomo la rodilla. Muy bien. Cambiamos de pierna. Hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Muy bien. Seguimos. Y tomo la rodilla hacia abajo. Perfecto. Siguiente ejercicio. Voy a trabajar con los tobillos. La punta la coloco en el piso. Y voy a hacer círculos. Muy, muy amplios. El talón tiene que tratar de hacer los círculos más amplios. Porque la punta se tiene que quedar bien fija en el piso. Cambio para el otro lado. Muy bien. Y mantengo mi pie en punta. Estiro bien. Eso. Cambiamos a la otra. Pongo la punta en el piso y giro con el talón. Bien. Cambio para el otro lado. Cambio para el otro lado. Muy bien. Eso es. Y ahí mantengo. Estiro bien. Mantengo la punta en el piso. Cambio para el otro lado. Perfecto. Muy bien. Terminamos con la primera parte de nuestro entrenamiento el día de hoy. Que fue la parte de movilidad articular. ¿Ok? Pasamos con movimientos y ejercicios de calentamiento. El calentamiento que vamos a realizar el día de hoy va a ser dinámico. Va a ser de trasladarnos. Y para eso vamos a colocar los materiales que tenemos. Que en este caso son conos. Si en casa tienen otro tipo de material, tomen cuatro. Tomamos cuatro objetos y vamos a colocar un robo. Un cono aquí enfrente. Un cono atrás. Y a los lados. Para tener un pequeño robo. Sale que los rombos son similares a los cuadrados. Entonces pueden incluso llegar a formar un cuadrado. ¿Ok? Vale. Vamos a trabajar de esta forma. Vamos a realizar un ejercicio. El cual va a consistir en un ejercicio de calentamiento, de estiramiento. Y vamos alternando con un ejercicio que es un poquito más aéreo. ¿Ok? Ejemplo. De este cono hacia el cono de enfrente voy a trabajar mis desplantes. Ojo. Una perna hacia el frente y bajo. Como si quisiera dar pasos de gigante aquí. ¿Sale? Yo llegué de dos pasos al terno nada más. Y tengo que ir hacia alguno de mis dos conos. No puedo regresar nuevamente del cono donde viene. ¿Ok? Entonces tengo dos opciones nada más. Mi cono del lado derecho o mi cono del lado izquierdo. ¿Vale? Mi ejercicio eróbico es un tropecito nada más. Trote. Toco. Toco. Y me quedo. ¿Ok? Estoy en este cono. Tengo que recorrer al cono que tengo enfrente. ¿Sale? Como es. Pasos de gigante. Aquí. Y llegué en dos pasos. ¿Vale? Regreso a mi cono inicial. Trotecito. Toco. Trotecito. Toco. Y regreso. ¿Ok? Espero que se hayan entendido en casa. Empiezo en mi cono de atrás. Hago el ejercicio hacia el cono de enfrente. Me muevo a cualquiera de los dos conos. Me traslado otra vez de frente. Y regreso a mi cono inicial. Si ustedes se dan cuenta. Es como si estuvieran haciendo un ocho. Parecido a un ocho. O si estuvieran haciendo como un moñito. ¿Ok? Voy hacia el frente. Hago el ejercicio. Voy en trote. Pero primero toco un cono. Luego regreso. Y vuelvo. Ahí. ¿Ok? Voy hacia el frente. Hago el ejercicio. Después. Voy al cono inicial. Regreso. Y me quedo en mi cono inicial. ¿Ok? Vamos a hacer dos repeticiones por cada ejercicio. Si está un poquito enredado. Bueno. No se preocupen. Vayan siguiendo nada más la secuencia de ejercicios con nosotros. Aunque no sigan específicamente a los conos a los que vamos. ¿Vale? Pero es importante que nos estemos moviendo durante este calentamiento. ¿Listo? Dos veces más. Pasos de gigante. Voy hacia el frente. Hacia el frente. ¿Listo? Toco. Toco. Y me quedo. ¿Sale? Dos pasos grandes hacia el frente. O los que ustedes logren alcanzar. Vamos a dar. Toco. Voy en trote. Toco. Toco. Y llego. ¿Ok? Es mi primera vuelta. Vamos por la segunda. Pasos grandes. Pasos de gigante. Lo más amplio que podamos. Voy. Toco. Toco. Y me quedo. ¿Ok? Pasos de gigante. Lo más amplio que podamos. Ahí está. Perfecto. Toco. Toco. Y me quedo aquí. Perfecto. ¿Sale? Listo. Siguiente ejercicio. Voy a llevar los talones en esquim. Perdón. Las rodillas en esquim. Es decir. Las rodillas hasta acá arriba. Voy a trabajar esquim. Y recuerden. Cada que cruzo. Es cuando hago el ejercicio. Ahorita estoy iniciando en el cono de atrás. Voy para enfrente. Quiere decir que estoy cruzando mi ronco. ¿Vale? ¿Listo? Hago el esquim. Levanto bien las rodillas. Aquí. Perfecto. Y ahora. Toco. Toco. Y me quedo. ¿Listo? Esquim. Levanto bien las rodillas. Levanto bien. Voy a mi cono inicial. Toco en el cono de atrás medio. Y llego. ¿Ok? Primera vuelta. Vamos por la segunda. ¿Listo? Levanto. Levanto las rodillas. Y voy en skipping. Skipping. Levanto bien las rodillas. Muy bien. Ya llegué. Toco. Toco. Y llego. ¿Sale? Skipping. Levanto bien. Hasta arriba. Muy bien. Vamos. Hacia mi cono inicial. Y llegamos. Perfecto. Listo. Siguiente ejercicio. Vamos a ir en caperuzas. Es decir, las caperuzas siempre son mano en pierna contraria. La pierna que se queda abajo es la que salga. ¿Ok? La que me da el impulso para saltar. ¿Listo? Vamos entonces en caperuza. En los ejercicios que voy haciendo, ahora voy a trabajar en lo muy particular. ¿Ok? Empiezo a trabajar mis perfiles. En alguna ocasión ya hemos comentado que son los perfiles. Voy a poner el ejemplo en el primer ejercicio. ¿Ok? Y para que nos sigamos así en lo que resta el calentamiento. Vamos a llevar bien las manos hacia arriba. Al momento de llevar, de hacer nuestra caperuza. Aquí. Saltando bien hasta arriba y también los brazos. ¿Ok? Ahora sí, miren lo bueno. Trabajo mis perfiles. Es decir, yo corro hacia donde me quiero dirigir, pero no dejo de ver el cono que tengo ahí. ¿Ok? Ya me voy a cambiar de dirección. Voy a correr hacia mi cono que tengo enfrente, pero no dejo de ver ese cono. ¿Ok? Cambio de dirección. Ahora veo este. Y llego. ¿Ok? Lo voy a hacer un poquito más rápido. Tengo que tocar el cono. ¿Listo? Corro hacia allá, pero sigo viendo ese cono. Topo. Ahora veo este. Topo. Ahora veo ese. Y llego. ¿Ok? Siempre volteo a ver el cono que estoy dejando atrás, pero corro normal. ¿Vale? Ya no hago laterales ni nada. Corro normal. Y volteo a ver el cono que dejé atrás. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Vamos a empezar. Hago caperuzas y empiezo a hacer perfiles en los conos. ¿Listo? Caperuzas. Hasta arriba. Mane, pierna contraria. Bien arriba. Estiro brazos. Voy haciendo perfiles. Vengo aquí. Veo ese cono que dejo atrás. Toco. Veo el cono que dejo atrás. Toco. Y veo el cono que dejo atrás. ¿Vale? Caperuzas. Lo más arriba que podamos. Ahí está. Veo este cono. ¿Ok? Avanzo. Toco. Veo el cono que dejo atrás. Veo el cono que dejo atrás. Y llego. ¿Ok? Esta es la primera. Vamos por la segunda. ¿Listo? Vamos a hacer caperuzas. Hasta arriba. Lo más arriba que podamos. Llego. Ahora volteo a ver el cono. Tocamos. Volteo a ver el cono. Tocamos. Volteo a ver el cono. Y llegué. Caperuzas. Hasta arriba. Mala y pierna contraria. Eso es. Volteo a ver este cono. Toco. Sigo viendo el cono. Y sigo viendo el cono. Perfecto. Listo. Último ejercicio de nuestro calentamiento. Tomo un poquito de aire. Y siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Voy a trabajar. Igual sigo trabajando pierna. Sigo trabajando. Sigo haciendo movimientos de calentamiento porque voy a trabajar mucha conducción el día de hoy. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llevar mis talones atrás. Voy a ir avanzando con los talones atrás. Que lleguen bien a los glúteos. Entonces, avanzo con talones hacia atrás. Listo. Aquí. Atrás. Y las manos quedan libres. ¿Ok? Y hago perfiles. Sigo viendo el cono. Sigo viendo el cono. Y sigo viendo ese cono. Talones atrás. Bien atrás. Bien atrás. Bien atrás. Y ahora veo el cono. Tocamos. Y sigo viendo el cono que hay abajo atrás. Muy bien. Vamos por la segunda. Talones bien atrás. Aquí. Talones atrás. Llego. Veo el cono en el que estaba. Toco. Veo el cono ahora que toqué. Veo el cono que toqué. Y llego. ¿Sale? Talones atrás. Hasta arriba. Muy bien. Veo el cono de donde estoy partiendo. Perfil. Tocamos. Perfil. Tocamos. Y llego. Perfecto. Listo. Muy bien. Con eso terminamos la parte de nuestro calentamiento el día de hoy. Recogemos el material. Recojan su material. Y tomen un poquito de agua. ¿Ok? En un momento más vamos a indicar cómo es que tenemos que poner el material para el día de hoy. ¿Ok? Tomen un poco de agua. Es importante que estén hidratando constantemente. Y tiene que ser antes de su entrenamiento. Durante el entrenamiento. Como en este caso que tomamos una pausa. Y pueden hidratarse. Y también después del entrenamiento. Es muy importante. Porque durante el entrenamiento no puedo tomar tanta agua. Solamente son tragos para hidratarme un poco. Listo. Voy a tomar mi material. Son nueve objetos. Recuerden. Voy a colocar tres filas. Voy a iniciar aquí. ¿Ok? En mis primeros... Mis primeros conos que voy a colocar. Dejo un paso de distancia. Es decir, estoy en este cono. Doy un pasito. Y donde está mi pie, coloco un cono. ¿Ok? Va a ser mi estación de conos amarillos. Un pasito. Y coloco el siguiente cono. ¿Ok? Siguiente fila. Voy a colocar una fila. Igual de tres conos. Coloco a la misma altura. Pero ahora. Este va a ser. Pasito. Y medio. ¿Ok? De distancia. Si se dan cuenta. Que el espacio entre este cono. Y el de enfrente. Es mayor. Perdón. Entre estos dos conos. Y estos dos primeros conos. Es mayor. Un paso. Y un cachito. Ahí. Ahí está. Perfecto. Y. En este caso. Yo tengo como referencias. Tres pelotitas. ¿Ok? Voy a colocar. Una pelotita. Aquí. Espero que se vean. ¿Ok? Si no. Voy a cambiarlo. Para que se logren ver. Tanto los conos. Como las pelotas. ¿Ok? Listo. ¿Sale? Para este último circuito. Para esta última fila. Voy a hacer de dos pasitos. Voy a poner de dos pasitos. La distancia entre con y con. Uno. Dos. ¿Ok? Tenemos mucho más espacio. En. Esta última fila. ¿Vale? Vamos a trabajar con balón. Y. Ojo. Conforme voy avanzando hacia atrás. El nivel de dificultad de mis ejercicios. Va a ser mayor. ¿Por qué? No. No porque los ejercicios son más complicados. Porque vamos a hacer los mismos ejercicios en esta primera fila. En la segunda y en la tercera. Sino porque los conos están mucho más pequeños. Por lo tanto. Tengo que hacer mejor los movimientos. Para que no me lleve los conos que tengo puestos. ¿Ok? Entonces. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar el día de hoy? Recuerden. Siempre trabajamos con ambas piernas. O ya sea primero derecha. Y después izquierda. O al revés. Primero izquierda. Después derecha. Como ustedes gusten. Pero lo importante es ir alternando las piernas. ¿Ok? Si ya trabajé. En. Eh. Al principio con la derecha. A la siguiente me toca con la izquierda. Y. Lo mismo. Si inicié con la izquierda. A la siguiente me toca con la derecha. Eso es importante que lo recalque. ¿Por qué? Porque a veces. Eh. No se es más cómodo trabajar con la pierna. Con la que somos más hábiles. ¿Vale? Y por el contrario. Deberíamos de trabajar más con la pierna. Nuestra pierna que es menos hábil. Para que pueda alcanzar a la que es más hábil. ¿Ok? Sin dejar de trabajar su pierna hábila. Evidentemente. ¿Ok? Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una conducción. Muy, muy sencilla. ¿Ok? Voy a iniciar de manera libre. Puedo meter la derecha. Puedo meter la izquierda. Solamente dos pasadas. ¿Por qué el ejercicio solamente van a ser dos pasadas? Conducción. Aquí mismo. Puedo meter la pierna derecha. Puedo meter la izquierda. ¿Ok? Regreso. Y regreso en conducción. ¿Ok? Es una conducción muy sencilla. Vamos nuevamente. En conducción. Aquí. Conducción. Conducción. Doy la vuelta al último cono. Y llegamos. Perfecto. ¿Sale? Siguiente ejercicio. Voy a llevar mi balón únicamente con la planta del pie. ¿Vale? Me coloco de esta forma. Y llevo mi balón con la planta del pie. Ahora sí voy a empezar a trabajar con cada una de las piernas de manera específica. ¿Vale? Primero vamos a empezar con derecha o si quieren empezar con izquierda también no hay problema. ¿Vale? Si quieren empezar con pierna izquierda tienen que hacerlo de este lado. ¿Va? Yo voy a empezar con pierna derecha. Y voy a llevar mi balón con la planta del pie. Aquí. Todo el tiempo pierna derecha. Todo el tiempo pierna derecha. Y cuando llego aquí la voy a ir apujando con la planta del pie de la pierna derecha. ¿Ok? Van a hacer dos vueltas por cada pasada. ¿Listo? Vamos por la primera. Aquí. Vamos por la primera y arrastramos balón con la planta del pie. Ya llegué aquí. Y avanzo pisando la pelota. Muy bien. Vamos por nuestra segunda vuelta. Sigo trabajando. Planta del pie. ¿Ok? Ya llegué hasta el final. Y avanzo pisando balón y con la planta del pie. Muy bien. Ya se empiezo a sentir hasta el cansancio en esas dos primeras vueltas. ¿Listo? Para no darle la espalda me voy a cambiar de este lado para poder hacerlo con pierna izquierda. Nos toca ahora entonces el trasnado de balón con la pierna izquierda. ¿Ok? Piso balón. Arrastro ese balón con la planta del pie. Giro. Y voy avanzando. Ahí estamos. ¿Listo? Recuerden. Son dos pasadas por cada ejercicio. Vamos nuevamente con pierna izquierda. Planta del pie. Aquí. Planta del pie. Avanzo. Planta del pie. Planta del pie. Giro. Y regreso. Muy bien. Excelente. Regresamos nuevamente. Y ahora voy a hacer mi conducción únicamente con pierna derecha. No puedo meter de ninguna forma la pierna izquierda. ¿Ok? Solo derecha. Y para que yo pueda manejar únicamente una pierna para en el momento de llevar el balón en zig zag, tengo que trabajar con mi parte externa y mi parte interna. ¿Ok? La parte interna de mi pie es esta parte. ¿Ok? Toda esta parte. Y la parte externa es toda esta parte. ¿Vale? Tengo que trabajar parte interna y parte externa para poder llevarla con una sola pierna. ¿Listo? Empezamos. Conducción. Pierna derecha. Únicamente. Y regreso en conducción. Muy bien. Son dos pasadas. ¿Listo? Conducción. Conducción. Doy la vuelta. Y regreso. Muy bien. Siguiente. Ahora voy a entrar con pierna izquierda. Conducción con pierna izquierda. Regreso con pierna izquierda. Sale. Empezamos. Pierna izquierda. Toquecitos cortos para que mi balón no se me vaya lejos. Y regreso. Ahí estamos. Vamos nuevamente. Conducción. 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 Giro. Y llego. ¿Ok? Perfecto. ¿Listo? Ahora siguiente y último ejercicio. ¿Ok? Parecía que vamos muy rápido, pero no, porque te van a faltar esos dos circuitos. Y se nos va a complicar un poquito porque va a estar mucho más cerrado. Siguiente ejercicio. Voy a empezar mi conducción con pierna derecha. ¿Ok? Y voy a empezar de mi lado derecho. Pierna derecha, lado derecho. ¿Vale? Voy a rodear tanto el primer cono como el segundo cono. ¿Ok? Con pierna derecha. Conducción. Aquí rodeo. Y aquí tengo que meter parte interna para poder rodear. Y llevo la mano en conducción. Meto parte interna para rodear. Y regreso. ¿Ok? Voy a conducción pierna derecha. ¿Listo? Son dos veces. Vamos por la segunda. ¿Ok? Conducción. Rodeo el primer cono. Conducción. Rodeo el segundo cono. Y regreso en conducción. Muy bien. Ahora. Cambio de lado. Me voy con mi pierna izquierda, lado izquierdo. ¿Listo? Conducción. Pierna izquierda, lado izquierdo. Y ahora tengo que meter la parte interna. Pero de lado izquierda. Aquí giro nada más. Y regreso. Muy bien. Vamos por la segunda. Empiezo en el primer cono. Y hasta el segundo es el que rodeo. ¿Listo? Conducción. Aquí. Rodeamos. Vamos hacia el frente. Doy la vuelta. Y regreso en conducción. ¿Listo? Vamos por una más. Conducción. Rodeo con la parte interna. Más toquecitos. Toquecitos. Para que el balón no se me vaya para todos lados. ¿Ok? Muy bien. Terminamos con nuestra primera fila. Vamos a la segunda fila. ¿Ok? En este momento tomen un poquito de agua. Porque vamos a repetir los mismos ejercicios que hicimos en la primera fila. Pero ahora aquí en la segunda fila donde tenemos las pelotas. Tomen un momento para que se hidrate. ¿Listo? Siguiente. Recuerda nuestro primer ejercicio. Es totalmente libre. Voy a llevarla con una pierna. Voy a llevarla con ambas piernas. Dos pasadas. Voy en zig zag. Regreso de frente. ¿Ok? Listo. Empezamos. Voy a empujar con la pierna izquierda. Pierna derecha. Rodeo. Y regreso. ¿Ok? Vamos. En nuestra segunda vuelta. ¿Listo? Conducción. Libre. Con la pierna que ustedes quieran. O con ambas piernas. Pueden llevar ese balón en conducción. Listo. Perfecto. Siguiente ejercicio. Voy a trabajar con la planta del pie. ¿Ok? Trabajo con la planta del pie. Y voy en zig zag. Empiezo con mi pierna derecha. Son dos pasadas. ¿Listo? Empezamos. Planta del pie. Llevo mi balón. En zig zag. Y con la planta del pie. Regreso. ¿Ok? Vamos por la segunda vuelta. Empezamos. Empezamos a este lado ahora. Con la planta del pie. Aquí. Llevo balón con la planta del pie. Rodeo. Y regreso con la planta del pie. Lo pueden hacer caminando. ¿Listo? Vamos ahora con pierna izquierda. Yo me cambio el lado para no estar mandandole la espalda tanto tiempo. ¿Ok? ¿Listo? Y empezamos. Planta del pie y zig zag. Pierna izquierda. O si empezaron con la izquierda, ahora es pierna derecha. Pero siempre tengo que estar alternando. Regreso con la planta del pie. Perfecto. ¿Vale? Vamos por la segunda. Planta del pie. Planta del pie. Muy bien. Y regreso. Piso la pelota y voy a hacer frente. Excelente. ¿Listo? Ahora. Vamos por nuestro siguiente ejercicio. Que es conducción únicamente con pierna derecha. ¿Vale? No se van a meter para nada a la otra pierna. ¿Ok? Y empezamos. Conducción pierna derecha. Aquí. Pierna derecha. Giro. Y regreso en conducción. Muy bien. Vamos nuevamente. Conducción pierna derecha. Pierna derecha. Y regreso. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a llevar en conducción con pierna izquierda. ¿Listo? Conducción pierna izquierda. Únicamente meto parte interna. Parte externa. Y que el balón no se me vaya bien. Muy bien. Ahí estamos. Un ejercicio más. Conducción. 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 Giro. Y. Llego. Muy bien. Siguiente ejercicio. Recuerden. Hace un momento. Les dije. Conducción. Pierna derecha. Empiezan del lado derecho. Si aquí está mi pelotita. Mi lado derecho. El lado derecho de la pelota es aquí donde estoy. ¿Ok? Y ahí empezamos. Ahora va a ser al revés. Voy a trabajar con la pierna derecha. Pero me coloco del lado izquierdo de mi pelota. O del objeto que tenga. Vean lo que va a ser. Lo que va a pasar. En nuestra primera fila de conos. Cuando yo hice la conducción. Con pierna derecha. Y rodeaba el cono. El primer cono. Tenía que hacer mi conducción con la parte interna. Al momento de cambiarme de lado. Y seguir haciendo. La conducción con la pierna derecha. Me obliga a meter la parte externa. Observen. Conducción. Aquí. Me obligo a meter parte externa. Para poder rodear esta pelotita. ¿Ok? Por eso es que cambiamos. El inicio. Allá. ¿Vale? Y al momento de pasar. Hasta el final. Lo mismo. Parte externa. Es. Lo que yo tengo que meter. Para poder llevar. A cabo una buena conducción. ¿Ok? Entonces. Pierna derecha. Conducción. Pierna derecha. Y entro del lado izquierdo de mi objeto. En este caso es mi pelota. ¿Va? Entonces empezamos. Son dos pasadas con derecha. Y dos pasadas con izquierda. ¿Listo? Empezamos. Conducción. Parte externa. 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 Y voy hasta el último. Nada más. Rodeo sencillo. Y regreso. Vamos por la segunda con derecha. ¿Vale? Sigo. Conducción. Parte externa. 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 Voy hasta el otro lado. Rodeo sencillo. Y regreso. Muy bien. Ahora voy a pasar con mi pierna izquierda. ¿Listo? Es lo mismo. Hace ratito. Cuando yo hice mi conducción con pierna izquierda. Empecé del lado izquierdo. Ahora voy a hacer mi conducción con pierna izquierda. Y voy a empezar del lado izquierdo. Perdón. Del lado derecho. Para obligarme a meter parte externa. ¿Ok? ¿Listo? Entonces empiezo con mi conducción. ¿Sale? Conducción. Meto parte externa. Aquí. Cortito. Voy al siguiente. Conducción. Con parte externa. Y regreso. Muy bien. Voy por la segunda. Conducción. Parte externa. Muy bien. Avanzo. Y regreso. Muy bien. Perfecto. Terminamos los ejercicios en nuestra segunda fila. Vamos a pasar a nuestra tercera y última fila. Descansamos un momento. Tomen un poquito de agua. Tomamos un trago de agua. Hay que hidratarse. Excelente. Muy bien, chicos. Ahora sí. Pasamos a nuestra última fila que está ahora en un nivel de dificultad mayor que el resto. No quiere decir que sea imposible. Solamente que nos va a costar un poquito más de trabajo. Pero ya tenemos el trabajo previo de las otras dos. Entonces, eso nos va a ayudar y nos va a facilitar un poco el trabajo. ¿Ok? Primer ejercicio. ¿Se acuerdan cuál era? Tenía que conducir de manera libre. ¿Ok? Es mucho más cortita la fila. Pero los espacios son más reducidos. Tengo que tener un mayor control de ese valor. Para no llevarme el cono. Para no tropezar. Entonces, me concentro un poco más. ¿Listo? Conducción. Libre. Son dos pasadas. Conducción. Libre. Puedo meter la derecha. Puedo meter la izquierda. Puedo meter la derecha. Rodeo. Y regreso. ¿Listo? Conducción. De manera libre. Y rodeo. Y regreso. Perfecto. ¿Listo? Nuevamente. Voy a terminar con nuestras dos pasadas. Ahora voy a llevar con la planta de pie. Sensibilidad con la planta de pie. Voy a empezar con mi pierna derecha. Es angustio el espacio. Entonces, tengo que buscar hacerlo muy, muy bien. Planta de pie. Aquí llevo violón. Planta de pie. Ya está más sequita. Entonces, es posible que choque con algún, alguno de los materiales. O algo de los objetos con los que estoy trabajando. Vamos por la segunda vuelta. Planta de pie. Zigzag. Llevo balón con planta de pie. Bien. Giro. Y voy de regreso. Excelente. Vamos ahora a trabajar con la otra pierna. Pierna izquierda. Acuérdense que yo siempre me bajo de este lado para no darles tanto la espalda. Planta de pie. Bien. Voy a dar la vuelta. Planta de pie. Aquí. Avanzo. Rodeo. Y regreso. Muy bien. Segunda vuelta. Planta de pie. Aquí. Rodeo. 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 Aquí. Y regresamos. Perfecto. ¿Sale? Vuelvo otra vez a mi inicio que es aquí. Y ahora sí. Únicamente conducción con pierna derecha. Solo son dos vueltas. Listo. No meto para nada la otra pierna. ¿Vale? Solo pierna derecha. Parte interna. Parte externa. Para que pueda llevar con una sola pierna. Conducción. Pierna derecha. Aquí. Y rodeo. Regreso en conducción. ¿Sale? Segunda vuelta. Conducción. Rodeo. Rodeo. Y regreso. Perfecto. Ya con mi segunda vuelta. Ahora voy con la pierna izquierda. ¿Listo? Empezamos con pierna izquierda. Pierna izquierda. Voy en zig zag. Rodeo. Y regreso. Muy bien. Última vuelta con pierna izquierda. Voy en conducción. Solo pierna izquierda. No meto para nada la derecha. Y regresamos. Perfecto. Ahora vamos con nuestro último ejercicio de esta última fila. ¿Ok? Tenemos que rodear los conos que tenemos tanto en el centro como en el último cono. ¿Vale? Listo. Para esta va a ser libre. Ustedes deciden dónde se colocan. Si se colocan del lado izquierdo o del lado derecho. Puede que en alguna les toque entrar con la parte interna o con la parte externa. ¿Vale? Como ustedes mejor se acomoden. Estas dos últimas vueltas son libres. Libres en el sentido de que ustedes deciden si inician del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Vale? Pero son dos vueltas con derecha y dos con izquierda. Es decir, ¿cuál es el ejercicio del que estoy hablando? Conducción. Rodeo. El cono del centro. Conducción. Rodeo. El último cono. ¿Ok? Que es libre únicamente donde ustedes decían entrar. Que no es libre la pierna. Ustedes solamente entran con una sola pierna y siguen trabajando con esa pierna. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, vamos a empezar la conducción. Ustedes deciden por dónde quieren entrar, pero la conducción es con pierna derecha y hay que rodear ambos puntos. Empezamos. Conducción. Hay que rodear. Golpeos cortitos para que el balón no se me vaya lejos. Y regreso en conducción. Vamos. La primera vuelta yo voy a alternar. Era una pase con derecha. Ahora voy a pasar con izquierda. ¿Listo? Conducción sigue siendo mi pierna derecha. ¡Ojo! Solamente que yo decido si entro por el lado derecho o por el lado izquierdo. Y esto es lo que define si rodeo con parte interna o parte externa. ¿Ok? ¿Listo? Vamos por esas últimas dos vueltas. Pierna izquierda. ¿Ok? Conducción. Parte externa. Externa. Bien. Voy hasta el final. Externa. Y llego. ¿Ok? Ahora voy a entrar del otro lado porque es mi última vuelta y quiero rodear con parte interna. Ustedes son libres. Ustedes deciden también si la quieren alternar. Está perfecto. ¿Listo? Conducción. Rodeo el primer cono. ¿Bien? Rodeo el segundo cono. Y regreso en conducción. Perfecto. Listo. Esto fue nuestro último ejercicio. Si se dan cuenta, vean el espacio en el que iniciaron trabajando. Y vean ahora el espacio donde terminaron trabajando. ¿Sale? Yo les apuesto lo que quieran. Que si hubiéramos iniciado en esa última fila, hubiéramos estado tirando muchísimos conos. O nos hubiera costado mucho trabajo de inicio. ¿Ok? ¿Por qué iniciamos con un espacio más grande? Porque al principio cuando no tenemos tanta habilidad en algo, nos cuesta trabajo y se nos dificulta. ¿Ok? Por eso nos sirve para practicar el tener más espacio. Conforme fuimos avanzando al entrenamiento, se fueron reduciendo los espacios hasta terminar en espacios cortitos. Lo que quiere decir que si logramos dominarlo, quiere decir que estamos aprendiendo, que estamos teniendo una mejor sensibilidad con el balón y estamos mejorando nuestra técnica. ¿Ok? Entonces, ojo, vean cómo terminamos, cómo empezamos. Y es lo que, esto es lo que hace la diferencia en un entrenamiento. A veces, cuando llegamos a un equipo, a lo mejor hay quienes tienen una mejor calidad o un mejor desarrollo y pensamos que es imposible alcanzarlos. Pero si yo soy constante, si yo voy reduciendo los espacios y yo voy aportando las distancias, con el entrenamiento, con el esfuerzo, con la dedicación, en muy poco tiempo de pasar algo, de algo tan sencillo o un poco más sencillo, pasamos algo un poco más complicado y lo llegamos a hacer muy bien. ¿Ok? Entonces, lo que nos deja este ejercicio es que tenemos que ser muy constantes, que vamos a iniciar con lo más básico, con lo más fácil, pero la constancia y el entrenamiento va a hacer que logremos realizar y desarrollar ejercicios mucho más complicados, pero eso solamente se hace con una constancia, así como estos ejercicios que primero fue amplio, mediano y pequeño. ¿Ok? Entonces, ojalá les haya servido mucho los ejercicios que realizamos el día de hoy para su conducción, para la sensibilidad con la parte interna, con la parte externa, con la planta de pie, que les ayude mucho a mejorar esta cualidad técnica y que ojalá también lo ocupen para sus entrenamientos y para sus partidos. ¿Ok? Vamos a terminar con el estiramiento. ¿Ok? Dejamos el material ahí. Vamos a terminar estirando. ¿Vale? Terminamos un poquito cansados, entonces solamente voy a abrir piernas. ¿Ok? Me tomo de la cintura y recargo de un lado. Ahí sostengo, ahí mantengo. Y ahora me recargo del otro lado. Bien. Eso es perfecto. Cierro compás y coloco un talón hacia el frente. La punta de enite hacia arriba. Y con las dos manos voy a bajar a tocar la punta de enite. Bien estirada la pierna que está apoyándose en el talón. Respiro. Me voy levantando poco a poco. Y cambiamos de pierna. Poco el talón. Enfrente, la punta hacia arriba. Y bajo a tocar la punta de mi pie. Bien. Muy bien. Me levanto poco a poco. Siguiente ejercicio. Voy a abrir el compás. Más allá de la altura de mis hombros, un poco más. No tan amplio tampoco, porque si no, ya no funcionaría el ejercicio. Y con mis dos manos voy a bajar a tocar la punta de mi pie. Hasta donde lleguen. Si ustedes llegan aquí, está perfecto. Lo importante es que no empiecen a doblar las rodillas. Si pueden llegar más abajo, también estaré. ¿Ok? Trato de llegar a la punta de mi pie. Respiro. Y el cambio. Voy a la otra punta del pie. Y me levanto lentamente. ¿Ok? Me quedo en esa misma posición. Ahora voy a ir hacia adelante. Tres segundos. Voy hacia el centro tres segundos. Y voy lo más que pueda hacia atrás. ¿Ok? Hacia adelante. Al centro. Y hacia atrás. Lo más que podamos. Una vez más. Hacia adelante. Respiro. Hacia el centro. Respiramos. Y hacia atrás. Eso es. Muy incorporando lentamente. Y realizamos el último ejercicio. Levanto la pierna. La llevo hacia atrás. Respiro. Ahí mantengo. Cambio de pierna. Llevo la otra hacia atrás. Excelente. ¿Listo? Y con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Que les sea útil en el futuro, en sus entrenamientos, en sus partidos. Y recuerden compartirla. Si la quieren compartir con sus amigos, con quien ustedes quieran. Recuerden que se quedan de manera permanente en la página de Deporte Unam para que la busquen. Si no, la pudieron hacer con nosotros en vivo el día de hoy. La pueden buscar después. La pueden realizar otro día. ¿Sale? Pero ojalá se sigan motivando y sigan activando con las actividades que les proporcionamos día a día a ustedes. ¿Ok? Recuerden que también hay muchas actividades. No solamente la de fútbol. Pero chequen la página de Deporte Unam. Ahí vamos a encontrar diferentes deportes. ¿Ok? Déjenos también sus comentarios. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Vamos a estar ahí muy atentos para que puedan escribirnos. ¿Ok? Muchísimas gracias. Y es todo por el día de hoy. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!